Punto por punto Es por ello que este día presentamos ante la opinión pública de Cuauhtla y de todo el Estado de Morelos esta campaña ciudadana que hemos denominado Avanza sin Tranza a favor de un escenario que logre revertir el pensamiento colectivo de la tridenciada frase en México que el que no tranza no avanza La tarea es obligar a la clase política, insisto, de todos los colores que por naturaleza han sido opaca como proactiva en estos temas no será nada sencillo, toda vez que se trata de enfrentar una estructura de intereses muchas veces avaladas por el poder político y autonómico y los poderes fácticos Todo el eje de mi campaña se centrará en buscar mecanismos para evitar por todos los medios posibles que el fenómeno de impunidad se imponga No se puede seguir premiando la corrupción con impunidad La mejor vacuna en la lucha contra la corrupción es hacer efectiva la división de poderes Si en función efectivamente un sistema de control y evaluación sería que vigile de forma como se distribuye y se gasta el dinero público Ese debe ser el papel del poder legislativo Hay que recuperar esa esencia Es urgente generar una cultura de transparencia y rendición de cuentas Se trata de asumirlas con responsabilidad y respeto con la sociedad civil y de ninguna manera hacer de ellas la oportunidad para un discurso político Punto por punto